Música 세월에 실려가듯이 힘들게 살아 이런 걸까 자유를 돌아보면서 내 인생에는 당신마저 없었다 생각을 하면 힘들었던 시간 그마자 바라보처럼 바라라 가겠지 지금 그대도 난 괜찮아요 그래 이제 괜찮아요 마음 시작한 나만 그나마 그나마 간절의 인생 우리 같이 만들어가요 당신이라면 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 저게 나서도 괜찮아 당신이라면 당신이 Sala de mi vida, ¿qué es lo que pasa? Seguro en el mundo, ¿qué es lo que pasa? 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 Sí. Tampocoicoico del mundo, ¿quién salo de mi vida? s сказал laimaan de myself En el camino más que no es fácil de perdermar tu corazón, que no es fácil de perderme. Lo mismo es el camino de la casa para mí. Te daré un camino al aire de la alma, que es posible para tu vida. Gracias por ver el video Gracias por ver el video